4953 Raya 030 ¿Lo subiste? Pero, ¿sabes qué? Y si le sacáis la flecha, o sea el flash Siento que es menos Y ahí que se vea la prueba Más arriba el tester Ahí, ahí se ve bien Ya ¿Vai? ¿Vai? ¿Estamos grabando ya? ¡Vai! Oh, perdón Piénsense que se enfría un poco, entonces no nos vamos Se calienta, se aferle rápido esta vez Ponele pausa